Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. En un amplio operativo desplegado en la provincia de Sánchez Ramírez, fueron detenidos más de 150 documentados, estos de nacionalidad haitiana, quienes serán depurados en inmigración y luego enviados a su país de origen. Según el Teniente Coronel de la Policía Nacional, licenciado José Miguel Jiménez Brito, estos operativos se mantendrán de manera permanente y todo aquel nacional extranjero que no porte documento legal será detenido y enviado a su país. Además de que se realizan las debidas depuraciones, atendiendo de que puedan existir o descartar algún miembro de bandas haitianas, estos operativos son dirigidos por la Policía Nacional y apoyados por todos los departamentos que la componen. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.